Hola, ¿qué tal estáis? Buscando un poco por internet, he encontrado una API a través de la cual podemos obtener la información de cuántos casos hay activos de coronavirus en todo el planeta. Está dividido por cada uno de los países. También podemos acceder a la información de gente que se ha recuperado o incluso gente que desgraciadamente ha fallecido. Esta API, o este archivo, en este caso es un archivo JSON, lo podemos encontrar en esta dirección, en github.com y aquí tenemos que es pomber-covid-19. Aquí tenemos información sobre el acceso a lo que sería esta información. Aquí tenemos la URL a través de la cual podemos obtener esa información y nos da un ejemplo de cómo obtendríamos ese dato. Entonces se me ha ocurrido que podemos hacer con JavaScript, con P5JS, un programa que nos vea o que nos represente en pantalla la curva de contagiados que hay actualmente en España. Aunque vamos a hacer una curva temporal, ¿de acuerdo? Nos va a ir mostrando desde, en este caso, desde el 22 de enero, que es el primer dato que tenemos en este archivo JSON, hasta, si no me equivoco, el día de ayer, ¿vale? De contagiados que hay en España. Podríamos hacerlo de cualquier país. Entonces nos vamos a ir a P5JS, a lo que es el editor online, y vamos a empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Pienso que es interesante hacer esta actividad. Vale, entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es, vamos a crear un canvas 400x400, vamos a hacerlo un poco más ancho, ¿vale? Para representar lo que sería esa información, por ejemplo, 500x400, lo dejamos así. Luego veremos, si es necesario, cambiarlo. Bueno, ya subí un vídeo, un primer vídeo, donde hacíamos un pequeño juego, donde eliminábamos virus, ¿vale? Y ahí, pues, voy explicando también un poco desde donde accedemos a P5JS, que podéis pegarle un vistazo a ese primer vídeo. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, el background lo vamos a subir a setup, porque realmente, ya no vamos a utilizarlo, vamos a representar los datos, una vez ejecutemos la aplicación, y podemos poner el color que queramos, pues, en nuestro caso, de color negro. Vamos a hacerlo así. Y vamos a crear una variable para copiar lo que sería la URL, ¿de acuerdo? Esta URL de aquí, que es a través de la cual obtenemos la información. Entonces, copiamos esta URL, vamos a poner las comillas, perfecto, ahí tenemos esa dirección, y a continuación vamos a cargar ese archivo. Disponemos de una función que es load.json, vamos a ver, json en mayúscula, y con esta función, nosotros lo que vamos a hacer es, cargamos la información que hay en esta dirección, este archivo json, url, que es la variable que lo contiene, y vamos a utilizar un callback, que se utiliza en javascript, que es que en el momento que nosotros vamos a cargar la información que hay aquí, vamos a representar en pantalla, ¿vale? Y, por ejemplo, vamos a llamar a esta función obtener estado. Vale, le llamamos como nosotros queramos. En el draw ya he dicho que no vamos a hacer nada, lo podemos saltar, y vamos a crear esta función de aquí, la de obtener estado. Entonces, declaramos función, gotState, y lo vamos a pasar por parámetro, pues, por ejemplo, virus, que lo llamaremos así. A través de virus obtendremos la información. Lo primero que haremos será mostrarla aquí dentro en pantalla. En lo que sería la consola. Fijaros que aquí en principio, lo que tenemos, lo que tenemos, vamos a representar esto, vamos a obtener así la información. Fijaros que Tailandia, pues me da la fecha, en el 22 de enero, hubieron dos confirmados, cero muertos, cero recuperados. Y conforme va pasando, aquí vemos que cada día se actualiza. Tiene una actualización diaria. por lo que yo veo aquí. Vale, entonces, así es como está montado este archivo JSON, por lo tanto, vamos a ver cómo accedemos a cada uno de los datos. Entonces, aquí dentro lo que vamos a hacer es, lo primero, vamos a ver que podemos acceder desde nuestro ID de programación a esa información. Entonces, lo que haremos será, imprimir en consola, console.log, virus, y accederemos, bueno, vamos a darle que se obtenga toda la información, y aquí vemos, cómo sí que accedemos a toda esa información. ¿Vale? Tenemos esa información JSON convertida en un objeto, tenemos Tailandia, con el dato del 22 de enero, lo mismo que veíamos representado, haciendo clic directamente en la URL. Vale, pues, vemos que accedemos correctamente a esa información. Por lo tanto, lo siguiente que vamos a hacer, esto lo podemos dejar, es, vamos a, vamos a crear un bucle, vamos a crear un bucle, y vamos a representar, cada día, lo vamos a representar, por ejemplo, con una elipse, para que nos vaya generando las elipses en pantalla. Vale, ese bucle va a estar limitado a la cantidad, la cantidad de, de información que tenemos. Vale, la cantidad de información que tenemos, ahora mismo no la sabemos, entonces, lo que podemos hacer es, si ponemos virus, punto len, virus, punto len, no, vamos a hacer lo siguiente, virus, vamos a poner, spain, 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 pero no, como estamos en, perdón, como estamos en javascript, spain, punto len, vale, y vamos a ver en consola, cuántos datos disponemos, vale, aquí, bueno, voy a quitar esto, un segundo, como no lo había completado, lo ejecutamos ahora, vale, y tenemos 56 datos, vale, sabemos que tenemos 56 datos, con la propiedad len, lo que hacemos eso, es obtener, porque realmente estamos representando los datos, de cada país, como una lista, como un vector, entonces, con len, lo que nos indica es, cuántos elementos hay almacenados en ese vector, por lo tanto, ya lo sabemos que son 56, entonces, sabiendo esto, lo que podemos hacer es, ya, vamos a, continuar con el bucle, y por lo tanto, vamos a limitarlo a 56, pero, no vamos a poner el número, es decir, vamos a, utilizar la misma propiedad, de este modo, cuando se actualice, nos seguirá funcionando en nuestro programa, y obtendremos el último dato, y al subir, vale, e incrementamos, esa variable, vale, y aquí lo que haremos, será lo siguiente, vamos a representarlo, con, con una elipse, entonces, vamos a darle, color rojo a la elipse, en rfb, y, vamos a pintarla, de acuerdo, ahora, esta función de elipse, necesita posición x, posición y, ancho y alto, vale, la posición x, pues la podemos manejar, con esta variable, vale, que nos vaya, nos vaya moviendo la elipse, en el eje horizontal, por lo tanto, y, pero, vamos a multiplicarlo, por ejemplo, por 5, a ver como nos queda, para que se, 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 a cada iteración, se vaya desplazando más, si no, estará muy pegado, porque se desplazaría un píxel, porque, estamos incrementando de un, a continuación, el eje y, pues, el eje y, lo que vamos a hacer, es lo siguiente, los valores positivos, van, de arriba a abajo, aquí, porque, porque la coordenada, y, 0, la tenemos aquí arriba, por lo tanto, tenemos que invertir los valores, entonces, podemos hacer, hate, que es la altura que le hemos dado, 400, menos, en este caso, cogeremos, esta información, que nos lo vaya representando, punto, aquí tenemos, confirmados, vamos a, acceder a este dato, entonces, confirme, confirme, y, claro, por ejemplo, en España, actualmente, tenemos, más de 11.000 confirmados, entonces, lo que podemos hacer, es dividirlo, entre 10 el dato, porque si no, no vamos a tener pantalla suficiente, para representarlo, vale, y, vamos a darle, 5, por 5, de ancho y alto, a la elipse, de acuerdo, vamos a, ejecutarlo, vale, y aquí tenemos, esa curva, vale, con, lo que sería el último valor, que vemos que, más o menos se ha estabilizado, según lo que tenemos aquí, lo cual es una, muy buena noticia, muy buena noticia, de acuerdo, esto, podríamos decir, que hemos llegado al pico, ojalá, hubiéramos llegado al pico, para que ya, se aplane, y, podamos ir descendiendo, lo que podemos hacer, es representar, pues, cuál es la última fecha, la fecha de actualización, y que, corresponde a los casos confirmados, en España, entonces, para ello, lo que podemos hacer, es lo siguiente, vamos a venirnos aquí, vamos a darle, color blanco al texto, vamos a darle, tamaño al texto, por ejemplo, 16, y vamos a representar, la fecha, entonces, para representar, la fecha, vamos a poner, última, actualización, a esto, le vamos a concatenar, en este caso, vamos a ponerle, lo siguiente, porque, tenemos que coger, la última fecha, o sea, la fecha de, el elemento 55, porque tenemos, la longitud del vector, es 56, por lo tanto, la última posición, es 55, entonces, aquí, para que se nos actualice, sin ningún problema, constantemente, lo que podemos hacer, es lo siguiente, hacemos esto, y le ponemos, punto length, menos 1, última posición, del vector, entonces, aquí, lo que vamos a representar, es, y creo que era, date, vamos a ver, date, perfecto, punto date, vale, y, en la posición, 20, de x, 20 de y, por ejemplo, vale, vamos a mover esto un poquito, ahí, y, lo ejecutamos, y ahí vemos, última actualización, 17 de marzo de 2020, si queremos hacer la, las esferas un poco, los círculos, un poco más grandes, ahí se ven un poco más, perfecto, vale, y, y, a continuación, podemos indicar, que corresponde, a los casos confirmados, entonces, casos, confirmados, en España, posición x, será, vamos a poner, 300, por ejemplo, y la misma, 20, a ver cómo nos queda, vamos a recortar, en lugar de 300, 250, y, ahí lo tenemos, pues, bueno, ahí estamos representando, los casos confirmados, en España, de coronavirus, y, a ver si esto, es verdad, bueno, ¿qué más cosas podríamos hacer? Pues, podríamos, visualizar también, los casos, recuperados, la gente que se ha recuperado, también, la gente que ha fallecido, en el mismo, en el mismo documento, ¿de acuerdo? Incluso, en lugar de esferas, podríamos utilizar vectores, o podríamos utilizar líneas, para ir uniendo puntos, o como queráis, pero bueno, he considerado que era interesante, ver que podemos también, trabajar con, con esta información, y aprender programación, haciendo una aplicación, de este tipo. Espero que estéis todos bien, que os cuidéis, y que nos veamos todos pronto, que se recupera la normalidad. Gracias por vernos, y hasta pronto.